Para aquí, esto de verdad, no sé, esto, no sé, tiene algo, tiene algo, no sé explicaros qué. Muchísima suerte también os deseo para toda la aventura esta que también montando, que se van a Liverpool. ¡Qué un aplauso, no, para eso! Digo, claro que sí, claro que sí. Muchísima suerte con eso. Y lo dicho, muchas gracias por haber contado con nosotros otra vez. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche y espero que os guste. Nos vamos. Esto se llama John the Relator. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!